Taque, este es un gripe de mierda, un taque, no me deja, un peor que tu prima ¿Aló, chata? ¿Cómo, con quién hablas? ¡Con tu ex marido, hija! No, 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 tranquila, tu ex marido de GTA, pero roleplay Chata, escúchame, porque te... Ya, me relaja, escúchame, relájate un rato ¿Qué pasa, mana? Ya, no, mentira, es una broma Me estaba preocupando, me estaba preocupando No, te llamo porque la gente acá está llorando Dice que ayer la, este... Los has botado como basura, acá la arreglar mitad, pero... Se la ha bajado todo, todo su kiwicha Todas sus siete semillas se la ha colgado para abajo Uy, sí, mi amor Su hija ¿Hija? ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué tienes! ¡Oh, y Ara, qué tienes! ¡Oh, chata, qué tienes! ¡Oh, recapacita! ¿Cómo vas a hablar así? ¡No, no, no, no! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, y Ara! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, qué pasa! ¡Oh, ese raya, mano! ¿Qué pasa, gente? No es broma, estás bromeando Te llamo para preguntarte ¿Qué ha pasado? ¿Por qué te rayas conmigo? ¿Qué tienes? Nada, sino que ya estaba ebria Me ha enloqueado, perdón Perdón, a veces suelo Cruzarme cuando estoy ebria Te cruzaste feo, ¿ah? Pero te cruzaste, pero terrible Chata, ¿pero por qué te molestas? Te haces un juego nomás Ya, pero dime ¿Qué ha pasado? ¿Me estás a casar, dices? No, pero tú sabes Que fuera del GTA Tú sabes que tú eres mi favorito ¿Sí o no? Esa es la misma Yo estoy hablando del GTA Ahorita estamos rodeando Está bien Ay, ay, ay Pero escúchame Chata, escúchame La firme me ha pedido Que me cases, ¿ves? ¿Me casas? ¿Te pedís que chucha? Pero no sé, ¿ves? Si quieres impedir la boda Te voy a impedir ya Te voy a impedir la boda ya, papi ¿Cómo? ¿Cuándo quieres que te impida la boda? Yo voy La mato esa perra Te atarto Te llevo a amar y cachamos Oye, oye, oye ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? No, estoy que te jodo O sea, puta Si quieres hacer tu rol Ya, peármalo Yo te voy a decir Cuándo me voy a casar Y ahí tú misma eres, pez Haces tu show Porque la gente quiere show La gente quiere show Oh, escúchame, chata No, no, no Vamos a aclarar ¿Yo qué te dije? Entra a RealR... Perdón, RealRT Entra a RealSquere Y quédate a rolear con nosotros ¿Qué me dijiste? No, que en otro servidor estoy bien Que me han dado contrato ¿Cómo vamos a rolear juntos Si estás en otro servidor, hija? ¿Por qué chucha no viene a tu cuerpo? Porque yo soy socio de RealSquere Pues, hija Yo también soy socio allá ¿Y qué chucha? Así como yo he ido un ratito No, pero yo soy dueño, dueño ¿Dueño? ¿Qué chucha es dueño? Ay, concha, tu madre Tú eres socio Soy dueño, soy dueño Mira el disco Mira el staff Ay, ya sé Poco, floro Soy dueño Ay, viste ¿Qué no puedo ser dueño, hija? Ay, mi cámara está que se malogra Creo que se quemó mi cámara No Ya, ya está Chatita, escúchame No quiero decirte a la firme Escúchame, chatita Que a la firme tú Yo quería rolar contigo Yo quería que tú seas la primera chica Con la que me case Pero Llegaste tarde Encima yo te tengo que buscar Eso me la bajo Tomy, soya Y ahí hasta cuando llegó ya La duraquita Ya, ya Te cagó, pechata Lo bueno siempre tienes que buscar Por eso me buscaste Ok Y si estás ahí Es porque no te queda de otra Y siempre va a ser así Aunque te cases Aunque toda la mierda Quieres hacer Tu gente siempre me va a preferir a mí Porque yo no soy puta Ok Yo cuando te doy rol Te doy rol Concha tu madre Y tú lo sabes muy bien Así te lo digo Siempre hace una lengua Me da el pincho ¿Así de fría? ¿Qué? ¿De fría? De fría A mí me da el pincho Quieren imitarme Y no le sale bien Nadie me va a poder imitar Porque yo soy yo Concha tu madre Estoy un cara Concha tu madre Chata pero Una perra Una perra que te diga Concha su madre No va a salir igual que a mí Concha su madre Otra perra que te diga Concha su madre Con su idioma de mierda que tiene No va a ser igual que yo Chata pero Escúchame No te lo tomes personal Seguro es tu fan Hay pincha misas Coneras Hijas de perros Hay una tal la diabla Por ahí he visto Que es terrible Dice Esa pesuñenta Pesuñenta de ¿No es tu amiga? Es mi amiga Es una pesuñenta de mía Hoy 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 Pero tú eres la chata La diabla La más bandida La más forajida ¿Qué ha pasado? A medio pincho Si las pesuñentas Quieren ser pesuñentas Que se queden ahí Chata mi causa Te he extrañado Concha su madre Cuando roleamos Hasta las 5 de la mañana Que risa La que full F3 Chata Un mensaje Un mensaje Para todos los reales Acá te están mirando ¿Qué les tendrías que decir? A ver Un mensaje A toda la gente Que te sigue Que te apoya ¿De qué? Acá PdGTA Su mensaje Acá es la gente Que espera Que tú seas La Real Gifro Life Ah sí Mira yo le digo Gente Por más que ustedes Que él quiere Que se case Con la duraquita Que sí Que esto Que el otro No quiero Que ustedes A cada unos días Digan la chata La chata La chata Porque el día Que ustedes digan eso Se van a ir a la mierda Todos se van a las conchas Sus madres ¿Por qué? Porque me llega el pincho Que primero digan la chata Y luego digan La gente nueva No sabe cómo era En la época Con rol De la chata Full F3 Sajaja Nada más que decir Que uno vuelve Donde siempre es feliz Me resultaste poeta Entre tantas palabras Malas palabras Que hablas hija Por fin dices algo bonito A la mierda Ay casi me muero Huevona Me voy a morir Chata puta Mario Ojalá que te pueda Pero no No te mueras tú Ojalá que si te mueres A la gama O qué pasa ¿Qué tienes? Chata pero te voy a decir Tú eres la única mujer En GTA Con la cual he hecho F3 Nada más Oye ¿Qué? 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 Quería pero Aunque sea chibi Aunque no le haya sentido Aunque haiga fingido Te quería De fondo te quería Y ya empezó Mira Y encima hueón Para darte un hijo Para darte un hijo hueón He tenido que tener Tantos cachos contigo Porque ninguno Cuando te venía Nunca llegaba el ovario Huevo Así que Dios mío ¿Qué? Tuve que sentarte Encima todavía Para poder yo tener un hijo Y encima le quieres reconocer Ya pero el padre El padre es otro Yo creo Yo creo que el padre es otro Chata la firme Es moreno chibolo No me lo centres Firme 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 Chata firme El padre es otro Tú me lo estás entrando Porque te estás haciendo la conjuga Te estás haciendo la que Ah Para el rol Para el rol Pero el padre es otro La verdad Así allá que estamos fuera de GTA La verdad No ¿Me escuchas? Ya te escucho A ver ya Céntrame en la verdad Porque acá la gente está en duda ¡Watafuck! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué fue? ¡Uy! ¿Qué mierda pasó? ¡Watafuck! ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 Gente no, no Escúchame Es su 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 bendición de la chata Manos Está que Está que Te hace hablar huevadas ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué la llanta! Voy a aclara pechata Aclara pechata Aclara pechata Aclara pechata ¿Me escuchas o no? Está bien que el padre Se haya perdido Pepe No me centres Pepe por favor Me va a pegar ¿Me escuchas? Dime, dime ¿Qué pasa? Te escucho, te escucho Reconoce a tu hijo Es show Es show Es show, gente Es show ¿Quieres show? Show, pe Te lo he hecho Claro, pe Gracias, macu No, no No es mi hijo No es mi hijo No es mi hijo Chata, escúchame Entonces, este Puta Nuestra historia se acabó Pechatita Pero ¿Qué dijo? ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? Cuando se ríe ¿Qué? ¿Cómo? Siento como si estuviese hablando Con mi hijita Que la he dejado Y hasta que no le paso manutención Y me llamo ¡Papá! 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 Uy, vaya a ser Vaya surf Estoy pero preocupado Rojo tomatón Hasta que me dice Papá Mano, ¿qué fue? Oh, escúchame Chata No, no le enseñé mi foto Sí, la foto es chuleta Es chuleta Para que los cendres ¡Papá! No, no ¡Papá! ¡Uy! Mano, ¿qué tiene? Oh, ya Dios mío Chata, pero Chata, tú En delante de tu hija Me viendas a la madre Todo te rayas De fría ¡Papá! No, recién a venir mi hija Ay, ay, ay ¿Cuántos años tiene? Cuatro años ¡A la mierda! Ya se desarrolla Futuro streamer, dices Sí Tu heredera Mira cómo grita Ya, down Salió a ti, Chata Oye, Chata Tú tienes tu hermana también Que para jugando ahí ¿Cómo se llama? Mileva Le he visto que para jugando, ¿no? ¿Quién? Tu hermana Mileva, qué risa Ya La pregunta del millón ¿Cuándo vas a venir al IRL? De frío Cuando me ofreces dinero Para ir al millón Ay, que así va a ser, chatita De verdad ¿Me vas a cobrar a mí A tu causa de años? ¿A mí? ¿Y qué chucha? Tu taxi, pe Tú sabes que de allá de De San Juan de Urigancho Hasta Surco Me sale como Cien solos de taxi Ay, qué chuchago El que me está invitando Eres tú, no yo Por eso Te espero acá Y te espero con tu alita Broster Y tu incacola Bien Helena De frío Como para que Como para que Te sientas sin confianza ¿Cuándo la paga, pe Mierda? La madre la paga Dice, gente ¿Qué procede? Ya que me cobra, chat ¿Qué procede? Claro, si no te cobró Los polvos ya Te imagino Oye, oye ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Oye, oye, oye ¿Qué pasa? Gente, ¿qué pasa? Sus cien solos ¿Y a cuánto quieres, pe? Salto que nomás Para que ahorita acá Me manda el Yape ¿Cuánto quieres? ¿Cuántas horas van a hacer? Yo cobro por hora A ver A ver ¿Cuánto me sale el servicio Por hora? A ver Yape, ¿también tus cien lucitas? Una hora Una hora y media Dame, dame show Dos horas Dos cientos Ya, ciento cincuenta Cerrado Ciento cincuenta, pe, chata Nunca he pagado una invitada Bueno, sí he pagado invitadas Pero invitadas que no conocía Pero mis amigos Mis amigos jamás me han cobrado, chata La primera Pero bueno, entiendo Entiendo, entiendo Ciento cincuenta Dos horas bien pagado, chata Que no Y a Chibri Si no vas a hacer nada Que te vas a desnudar Vas a hacer el baile Paul Dance ¿Qué mierda? Ya pues, hija Ya, escúchame Este, Anita Ciento cincuenta Al toque, a mi yape Ahí está mi yape, gente Ciento cincuenta Un arco Al toque, al toque Ciento cincuenta Y la traemos de frío Chata Tú estás soltera Casada Yo soy soltera Hace mucho tiempo Uy Ya, pero ya es hora Ya es hora Que te centre por ahí Un arquito Ya, ya es hora Puede ser Pero Pero cómo te gustan Los chicos Como yo fui filtrando Porque tengo narcos De Estados Unidos Tengo narcos De Arabia Saudita Jeques Este, tengo también Agricultores bolivianos ¿No? Que exportan papa Entonces ahí también Tienen su platita Tengo este, cholazos Ahí también Trujillo Que siembran arroz Empresarios de arroceros ¿Cómo es? ¿Cómo es tu prototipo? Tengo ingenieros También, abogados Yo ahora quiero ingenieros Porque ya he estado con pobres Ya no pasa nada Hala bien ¿Quieres ingenieros? Vale Quiero saber el mundo De De los ingenieros Hala bien Firme ¿Quieres ingenieros? Tengo uno acá Que es Yang Ingenieros ¿Quieres mover a ese uno? Ingenieros Industrial creo Logosín también es ingeniero Llegó mi momento Dice José Mira, no Pero José es misión Ni siquiera es sub Tengo que ser mínimo sub Mínimo sub Ah, es ingeniero civil Jancito Te lo centro Ingenieros de minas Saca oro Y ella que ofrece Dice Chate ¿Y tú que ofreces a la gente? Tú dile nomás Yo sé que tú ofreces Quieren que yo ofrezca Algo suficiente Con mis conchas Y ya Uy, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? ¡Mano! Uy Chate, escúchame Bueno, pero bueno Es como tú Te manejas Pero no Claro Pero la gente pregunta Si viene con el anillo Si la gente Está acá bien Ya me cagaron por ahí No puedo La chata está Pero arrebatada La chata es bandidaza Pero bandidaza Chévere, gente ¿Qué dico? Dice ¿Qué pasa, Dalmata? ¿Cómo estás, Chanogui? Chato, hoy día es viernes ¿Pero no vas a salir? No Hoy te voy a prender También Qué chucha ¿Pero por qué no sales, Chatita? Es viernes Relájate un rato Sal No, lo que pasa es que No tengo plata Ah, su mano Entonces Tú necesitas ahorita Alguien que te lleve Que te saque De tu casa Para ser encerrada Si me quieren sacar Me quieren llevar Pero Yo no salgo De San Juan Lurigancho Así sin huevadas ¿Por qué? O sea, mira Así sin huevadas Yo no puedo salir Con personas extrañas Porque puedo aparecer Sin piernas Sin brazos Sin teta ¿Cómo? Pero ¿Quién dice que es persona extraña? Tú tienes que salir obviamente Con anillo y con hojas Cuando tú vengas acá a mi casa Yo te voy a presentar A los reales A los serios Para que tú Por fin ya puedas salir Respirar un rato Porque ya también Está que Una telaraña, hija Tienes ahí que El hombre araña vive en tu vaina Está pero Está que una despolvada Una aspiradora 3000 Una despolvada Una Está que con máquina de afeitar Esa huevada La araña será tu vieja Yo no Oh, no Pero mi vieja tampoco No ¿Qué tienes? ¿Qué bube mi vieja? ¿Qué tienes? Eso no es un ofenso ¿Ok? Una bromita Patrón Mira el yape Me dice A ver A ver chata Me están diciendo Que mira el yape Mucha su madre Gente No creo ¿De verdad Me están diciendo Que mira el yape? Chata Cagaste Chata Cagaste Te diré Ahorita me instalo Tranquilo El ¡Uy! Oh chata Cagaste Chata Cagaste Huevona Mira Oh gente No Anita Te rayas Mano ¿Qué tienes? Dime el nombre Mi Anita Gallota Oh mira Ana Gallota Mira Oh Anita Te rayas Oh Yara Mano Se rayó Mano ¿Qué fue? Oh Yara Chata Tienes que venir Entonces mano Ya apagaron Todo tu Todo tu Tu movimiento Ya apagaron Tu Tu servicio Y agarre Contraparón Tu servicio Chata ¿Cuándo vas a venir Hija? Conchas Mari ¿Qué día? Dice gente A ver Yo tengo mi extendible El El 30 El domingo Voy a ir a surfear Después de mi extendible Después de mi extendible Tendré que venir Que posiblemente Dure un día Así que puede ser El jueves Viernes Ok ¿La haces o no la haces? Sería O vienes mañana ¿Mañana la haces? Mañana sábado Sábado No 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 puedo Mañana Mañana No Tampoco Nunca puedes Hija ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué te parece No estás diciendo? ¿Cómo? Fin de mes Fin de mes ¿Qué pasa? Yo tengo mi extendible El 30 Escúchame Mañana es sábado Ni cagando No puedo Domingo Tengo que lavar ropa Y alisar Con el colegio De mi hija Ni cagando Ya entonces Terminando mi extendible Te traigo Dale dale El 1 o el 2 Queda Sí porque el extendible Fácil dura unos 3-4 días No más Conociendo a mi gente Va a estar trolleando Seguro Ya queda entonces El 1 o el 2 Tenemos una cita Auspiciada por Anita Cayota De frío Gente ya saben Se viene la chata Man Ya les dije A mí no me hagan bullying Para que se van a la chicha A sumar en Uy ya Uy se rayó Ya ve chata Somos entonces compad Lávate bien compad Cuidado que venga Soliendo pescado Chata ahí si me rayo No pechata Vente la va Vente ahí Métete una desodorante En bola Ya pechata Te dejo ahí Cuídate mucho ya Nos vemos entonces Dentro de poco Vas a impedir mi boda No creo No mano Después de lo que me ha dicho Quien chocha va a ir Ahí Ya pechata Cuidate hijo Un abrazo Un duracota Algo que le quieres decir A tu mejor amiga La duracita Uy Uy mano Me cortó Está basada la chata Piensa que le hemos cambiado Todo es rol Hijo Todo es rol Ahora cómo traigo la chata Pero si traigo la chata Tengo que guardar Todas mis cosas de valor Yo tengo que guardar Todas mis cosas de valor Por favor mano Acá tengo atrás Mi cámara Mi cámara Mi placa de YouTube No mano ¿Cómo hacemos netos? ¿Cómo hacemos con esa locura? Una broma Una broma La canasta Tu canasta ¿Qué? ¿No se van a llevar? Se va a llevar tu PC Lo traigo a la chata Y a MacuEx A los dos dices Bueno Pero vi en San Juan Y Gancho Y está lejos Vamos hasta acá Cuando se vaya Una supervisión Mira Yo soy chata Terminamos el stream La embarco Para que se vaya Una revisada Una revisada Que no me joda Nada Que somos patas Yo sé que estás viéndome chata Somos patas Pero te tengo que hacer Tu revisada Mínimo Parece que se lleve algo mano De valor Ah eso me rayo Me desgracio Netos Me desgracio No te tengo que hacer No te lo echo Gracias por ver el video.